Castilla y León Económica organizó con el patrocinio de Grupo Sotis su sexto gastrovento en el restaurante Larinera del Hotel Marqués de la Ensenada, único establecimiento de cinco estrellas de Valladolid capital. En esta ocasión Jordi Bernat, chef del citado restaurante y jefe de cocina de Bistró Mercat Playa de San Juan Alicante, sorprendió con unas innovadoras elaboraciones de inspiración mediterránea basadas en la materia prima. Castilla y León Económica organiza los gastroeventos para facilitar y estrechar las relaciones en el ámbito empresarial, financiero y político, en un ambiente distendido y aumentar la cultura de la gastronomía y la agroalimentación, donde España es una potencia mundial. El Grupo Sotis es una compañía líder del sector de las tecnologías de la información, que en 2015 alcanzó una factoración de 30,3 millones de euros y una plantilla de 353 personas. Con sede en Paterna, Valencia, el Grupo Sotis fue constituido en 2008 y desde entonces ha registrado un fuerte crecimiento y una expansión territorial que le ha llevado a tener presencia en varias regiones, como Castilla y León. Al encuentro asistieron, entre otros, Juan Casado, comisionado para la ciencia y la tecnología de la Junta y secretario general de la Consejería de Educación, Jorge Hilario, director general y cofundador del Grupo Sotis, Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro, Gerardo Gutiérrez, fundador de Gadea y consejero de Amri, Felice Guía, presidente del Grupo Iberesnax, Emiliano Alonso, presidente del Grupo San Gregorio, Jesús González, presidente de Ergonza, Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera, Patricio Llorente, presidente de Corporación Llorente, Rubén de Pedro, consejero delegado de Ascensores Zener, Vicente Orihuela, director general de Bodega Cuatro Rayas, César Reales, director general de Agropal, Diego Rodríguez, consejero delegado del Grupo Inzamac, Santiago Miguel, director general del Grupo Hermi, Teodoro Pastor, director regional zona norte de Smurfit Capa, David Mato, fundador del Grupo Inmeba, Enrique Gómez, director general del Grupo Tolsa, Ricardo Rodríguez, director general del Grupo Roura Cebasa, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.